Bueno, ahora sí les voy a presentar algo que realmente es histórico. Todo el mundo en una época sabía quiénes eran los hermanos Pozos de Tulcán. Esta entrevista fue hecha hace 37 años atrás. Y yo mismo aprendo de las cosas que he hecho en el pasado. Ya tenía yo ese interés de contextualizar las cosas. Cuánto se podía comprar con un sucre, cuál era la diferencia con el peso colombiano. Todo eso se contextualiza en esta entrevista. Cómo era la vida, cómo era difícil para que un muchacho pobre pudiera tener su propia bicicleta. La provincia de Carchi se escribe con C por ciclismo, o podríamos decirlo al revés también. Los hermanos Pozos, Hipólito y Jaime Pozo, que han dejado bien por alto el nombre de cuadro en ciclismo. ¿Cómo está el peso hoy a propósito? Vale 71 centavos de sucre. ¿Voy otra vez para el revés? Sí, está bajando. Entonces ahora conviene vender o comprar allá. ¿En dónde? En Colombia. Sí. Nos conviene comprar allá. Yo la tuve la primera bicicleta. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue esa historia de esa primera bicicleta? Es un poco triste, ¿no? ¿Por qué? Sinceramente. ¿Por qué? Porque nosotros procedemos de una familia muy pobre y para comprar la primera bicicleta yo estaba en el colegio. Tenía que trabajar los días sábados y domingos y reuní para comprar la primera bicicleta que me costó 120. 120 sucres. 120 sucres. En ella entrené, hacía mandados en mi casa, mi mamá y como veíamos fuera de la ciudad, ¿no? Suena irónico decirlo, pero eso es una de las riquezas de la pobreza. El hecho de que el joven tenga que trabajar y tenga que ganarse lo que le tocó a él. Así fue la primera bicicleta de Hipólito, pero ¿y la tuya? Sí, cuando yo empecé el ciclismo ya tuve la ayuda de Hipólito, tanto en lo económico como en lo técnico. O sea que ya empecé en una forma quizá un poquito más avanzada del ciclismo. ¿A qué edad fue la primera competencia, Hipólito? Yo estaba en el colegio precisamente en el quinto curso y tuve la primera competencia en la que triunfé. Porque recuerdo que no tenía cinco sucres para la inscripción. ¿Cinco sucres? No tenía y por allí un amigo me facilitó y fue la iniciación de mi carrera deportiva que con mucho orgullo la ostento de no haber defraudado a la afición de aquí del país o de la provincia por lo menos. ¿Qué se podía comprar con cinco sucres en aquel entonces? Con cinco sucres podíamos comprar un almuerzo de a tres sucres. ¿Las carreteras eran diferentes en aquel entonces? ¿Famoso la carretera del Duende creo que se llamaba? Totalmente diferentes. El pavimento o la carretera cubierta no se conocía en ese entonces. Era todo empedrado. Requería de mucho sacrificio que ahora, mucho más que ahora. Y de bicicletas inclusive de otra con textura técnica que facilitaban sobre todo la elasticidad. Hoy una bicicleta de esas no nos sirve para el terreno de ahora. ¿A qué edad te rezaste? Yo me quedé a los 28 años. ¿Ya viejo pues? Sí, no tanto. Jaime, el caso tuyo por ejemplo, ¿a qué edad te retiraste? Yo me retiré ya a los 34 años. Más o menos llevo ya unos 8 años de haber dejado el ciclismo competitivo. ¿Cuál fue el último gran triunfo tuyo? El último en lo que se refiere a nivel competitivo fue haber corrido la quinta vuelta donde acumulaba haber corrido 5 vueltas al ecuador. De la cual me queda una enorme satisfacción, no únicamente para mí sino para quienes hacemos el ciclismo, de haber ganado en todas 5 vueltas el premio de montaña. Ser rey de montaña en lo que se refiere pues en las partes más altas sin cruzar. Yo gané una vuelta únicamente. La razón le había explicado anteriormente porque tuve el accidente cuando yo me preparaba. A 8 días ya para competir la segunda vuelta tuve un accidente. ¿Ah, preparándose el accidente? Sí, preparándome. Estaba en buena forma, estaba muy bien y con seguridad lo hubiera ganado, ¿no? Si no hubiera tenido ese accidente. Tomando en cuenta que mi punto fuerte era la bajada. ¿Dónde hay que correr la velocidad? Eso, donde hay que correr sin miedo. Pero si a esa tranquilidad no se la volvía a recuperar. Entre los dos hermanos tenían la subida a uno y la bajada al otro. Tu bicicleta de 120 sucres, ¿te acuerdas? Así es. ¿Se convirtió en una bicicleta de cuánto hoy en día? Es el otro extremo de la bicicleta que empecé a correr. Quizá ese es uno de los mayores anhelos que uno tiene en la vida deportiva, en llegar a tener lo mejor, lo mejor. Lo permite rendir mejor. Lo que me permite rendir mejor. Lo que no pude haber tenido cuando competía, hoy lo he conseguido, quizá, digamos, lo fuera de tiempo. En todo caso, le aseguro que esta bicicleta tiene las mejores piezas que hay en la actualidad. ¿Esto lo pide? La bicicleta llega a un precio aproximado de 180 mil, la bicicleta. 180 mil, actualmente. Actualmente. ¿Hay liberación de impuestos en los implementos deportivos de este tipo? No, no hay. No, no hay. Las cosas que fallaron, las cosas que ustedes necesitaron todavía para ser más campeones y poder haber triunfado en países que no llegaron a competir y posiblemente haber arrancado una medalla de oro en las Olimpiadas. ¿Qué hubieran necesitado ustedes para ser mejores deportistas? Hubieran necesitado mayores facilidades económicas desde que me inicié para satisfacer las necesidades técnicas, físicas, en cuestión de uniforme y todo lo demás. Y dirección técnica, una dirección técnica es indispensable. Pero los hermanos Pozo no son una isla, tienen familia. Y a mí me parece focoso, entretenido, conversar con las esposas que nos cuentan lo que comían estos hermanos para tener un performance elevado. No habían bebidas energizantes de ese tipo que hay hoy en día. Aquí están a la izquierda con los niños, con las futuras promesas del deporte. Si no me equivoco, Irene y Carmita. Sí, la misma. ¿Quién se casó primero? Carmita. Carmita fue primero. Carmita es esposa de Hipólito. Hipólito, sí. Pero ustedes sí conocen mucho el deporte. Bastante. Como decía Hipólito, se desayuna con el ciclismo, se almuerza con el ciclismo y se acuesta con el ciclista. Con el ciclista. ¿Con el ciclista? Sí. Con el ciclista. Con el ciclista. ¿Y la alimentación es fundamental para ellos? Cuando se casó, ¿cambió la comida y la forma de comer? Tengo una anécdota tan dolorosa. Cuando me casé, pues ya me tocó preparar el desayuno a Hipólito. Y yo sorpresa que me dijo que le licuara hígado. ¿Que le licuara hígado? Hígado. Le licué y salió un vaso grande de sangre. Le di a bebé a que se sirva y vi que era más, ni más ni menos que Drácula, sirviéndose un vaso de sangre. Ahí se asustó. Ahí ya me asusté, dije, me he casado con un drácula. Un caníbal. Luego después me dijo que le preparara carne cruda. ¿Cómo carne cruda? Seguían mis asombros. Es decir, que dije, me he casado con un caníbal. ¿Y después? Y después me acostumbré ya a prepararle, pues las comidas de ellos son un poco raras. ¿Todavía siguen comiendo raro? No, ahora ya no. No, no, no. ¿Y las papas? Las papas, esas no las han dejado nunca. Eso es fundamental. Las papas es lo fundamental. ¿Tiene vitamina C? Sí, claro, ¿no? Tiene mucho almidón, les engorda. Pero es un alimento diario que no se lo puede dejar. Y acá, Irene, ¿de las primeras sorpresas de haberse casado con Jaime? Pues una similar a la de Carmita, ¿no? Pues yo era tan delgadita que comía poco. Y cuando Jaime almorzaba, pues comía el triple de lo que yo comía. Entonces quedaba bastante asombrada. Ahora, ¿cuál fue la primera cosa que le impresionó de Jaime? ¿Las piernas? Sí, tiene muy lindas. Pues la chica es cuando él juega a vole o se va a un balneario. Lo primero que le admiran son sus piernas. ¿A las mujeres también le admiran las piernas de los hombres? También, cuando son bien bonitas. Porque por lo general todos los hombres tienen unas piernas un poquito torcidas, ¿no? En cambio, Jaime tiene unas piernas... Perfectas. Perfectas. Como de Miss Universo. Ese es su roja, Mr. Universo. Ahora, de las cosas, por ejemplo, ¿quién se declaró a quién? ¿Fue en el caso tuyo? ¿Y Pólito a ti o tú buscaste la forma de...? ¿Cómo fue convencerlo? Un hombre tan popular. La verdad que los dos, ¿no? Él se declaró y yo también pues estaba allá... ¿Cómo lo llevaste hasta el corral, así hasta para ponerlo en el lugar? Para ponerlo en el lugar. Pues yo era bastante aficionada al ciclismo, ¿no? Entonces creo que por ahí él dijo, pues esta mujer creo que me conviene porque le gusta el ciclismo. No, y por ahí yo pues en las llegadas estaba siempre con mis flores, a veces un abrazo. ¿Y chequeando a las madrinas? Miraba lo que las madrinas con toda la tranquilidad se lo besaban, ¿no? Con toda la tranquilidad. Ajá, con toda la tranquilidad ya pues en ese caso todavía no era novia y me daba recelo, pues darle un beso. Pero de esa manera creo que él ya se fue, ya fue mirándome a mí de que yo siempre estaba presente con las flores. Ganando terreno. Ganando terreno. ¿Y el caso de Irene? Pues nos conocimos a causa, a la primera vuelta ciclística al Ecuador, ¿no? Cuando llegaron los ciclistas aquí a Tulcán, entonces llegaban al aeropuerto de Ipiales. La gente fue una cosa tan fantástica que creo que no olvidarían nunca. Fueron a Ipiales a traerlos y una anécdota puede llamarse. Al llamarse, se derrumbó un árbol grande que había en el parque porque los curiosos querían subirse al árbol y de allí se derrumbó. Pues ellos estaban tan emocionados y todo el mundo queríamos ser amigos, pues por lo menos de ellos, ¿no? No mujeres, sino amigos. Amigos en primera instancia. Y después agarrarlos. Y después pues de la manera más cómoda echarlos al bolsillo. Cuando aquí pues era conocido más Hipólito. Jaime no porque había permanecido bastante tiempo ausente de aquí de la ciudad. Entonces la ilusión de las chicas era conocerlo. Nosotros y Carmita y yo somos maestras de escuela. Tuvimos un curso de perfeccionamiento docente. Entonces Jaime había llegado de la vuelta al Ecuador en el mes de agosto. Y fue oportuno pues para conocernos. Allí nos conocimos, ambos nos gustamos. Y seguimos este noviazgo por un espacio de siete años. ¿Siete años tocó carne dura este hombre? Sí, bastante difícil. Pero asimismo es duradero el matrimonio. ¡Siete años! ¡Siete años! ¡Siete años! ¡Siete años!